hola mi linda gente espero se encuentren muy bien este día vamos a hacer orange chicken y para eso necesitamos los siguientes ingredientes vamos a usar 4 pechugas de pollo mediana 3 huevos 2 tazas de harina 7 dientes de ajo media taza de azúcar morena una cucharadita de sal una taza de jugo de naranja dos cucharadas de maicena y vamos a usar jengibre aquí tengo de este gente este jengibre vamos a usar pues si tuviera de lote pues lo hiciera pero un pedacito es poco lo que se usa de jengibre y vamos a usar también el zumo de una naranja aquí lo tenemos ahorita hacemos el siguiente proceso vamos primeramente a cortar el pollo este es mi estilo de cortar el pollo para el orange chicken pues como ven ya corte el pollo ya está cortado en cuadritos o el siguiente proceso es vamos a batir los huevos que tengo los tres huevos vamos a poner un poquito de sal al pollo y un poquito de la pimienta que tenemos acá solo un poquito para revolverlo ahí con el en el huevo vamos a poner el pollo en el huevo así luego que ya metimos el pollo vamos a revolverlo bien para que ya los quieran el huevo para ponerle la harina miren así ha quedado en el huevo ve tres huevos preparamos la harina son dos tazas de harina usted puede usar la harina que a usted le guste una cucharadita de sal una cucharadita de pimienta luego esto lo vamos a mover bien para aquí es donde vamos a meter el pollo ya tenemos preparada la harina vamos a meter el pollo en la harina primero comenzamos con una parte pues con la otra ya que está así el pollo vamos a ponerlo bien de harina vamos a ir colocándolo acá ya que terminamos de ponerle la harina lo reservamos por unos 15 minutos en la nevera mientras preparo lo demás vamos a usar una taza de agua para resolver la media taza de azúcar tenemos el aceite caliente vamos a echarle voy a poner el pollo ahorita así vamos a hacer con todo vamos a cocinarlos por unos 10 minutos 5 minutos a cada lado cuando prepara la harina si usted quiere le puede poner el consomé de pollo también cuando le pone la pimienta y la sal que le pone menos sal porque le va a poner el consomé de pollo para unos 5 minutos le vamos a dar vuelta a todo el pollo creo que ya está el pollo por los otros 5 minutos lo vamos a sacar y vamos a meter el otro pollo seguimos con el siguiente proceso vamos a sofreír el ajo este es para preparar la salsa cucharadas de salsa de soya en esto que quedó vamos a deshacer la maicena el zumo de la naranja el zumo de la naranja vamos a poner la taza de jugo de naranja el jengibre vamos a esperar que dé el primer hervor para ponerle la maicena que son dos cucharadas de maicena ya que hicimos el pollo lo mezclamos bien y le vamos a poner ya la maicena miren ya va agarrando su posición de ponen chicken esto huele rico está bien fácil de hacerlo yo sé que les va a gustar y ustedes lo pueden hacer también en casa esto lo apagamos lo reservamos mientras hacemos un arroz así nos quedó el orange chicken espero les guste es una comida favorita para los niños a nosotros los grandes también nos encanta mucho la disfrutamos mucho esta comida ¿verdad Elaina? ajá ya quiere la niña 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 ajá ya quiere la niña